Bienvenidos a Dame un Consejo. Este es el capítulo número 4. Todos ustedes, los que me hacen el favor de seguirme en Instagram y en Facebook, recordarán que hace un año yo posteé una foto. De hecho, en este momento están mirando la foto. Era de un chico que me contactó por vía Instagram, repito. Me mostraba una foto que él encontró en el teléfono de su pareja. Él me pidió que yo opinaba al respecto. Yo le di mi opinión vía directo en privado. Y también, como era de costumbre que yo hiciera en aquel momento, publiqué la imagen para ver la opinión de los demás. Ahora, como estamos trayendo personajes al canal, quise traer al chico para que nos cuente todo. Y ver qué lectura le damos a esto. No antes, recordarles que más tarde vamos a sacar el ganador del iPhone. Y también, este video aplica para un iPhone para la próxima semana. Así que, comenten aquí abajo. Y denle me gusta, obviamente. Hermano, bienvenido. Un placer. Cuéntame. Yeso hace casi un año de ese caso, ¿eh? Sí. Y la pregunta es, ¿tú has logrado superar eso ya? Bueno, como te digo, yo al principio le di mucha mente porque es algo, tú sabes, en realidad un poco frustrante. Por supuesto, sí. Y hablar con amigos míos, a mi mismo hermano, le conté el problema, tú sabes. Y yo en esos tiempos estaba yo, tú sabes, una cosa así no es fácil. No, por supuesto. ¿Podrías refrescarle a la mente específicamente lo que pasó? Mira, sucede que ella y yo, ella a veces me revisaba el celular mío. Ok. Se ponía, no, que nosotros lo tenemos que tener, me dicen una, que no tenemos que tener clave. Sí. Si no hay ningún tipo de problema entre nosotros. Y eso para mí es una pendejada, ¿eh? Si los teléfonos son privados. Exactamente. Si no hay fidelidad, y que lo digo yo, no hay tipo de problema, está bien. Vamos a hacerlo sin clave. Ok, muy bien. Entonces, un día, ella se estaba, y yo no acostumbré a revisar, simplemente estaba sin clave. Ok. Y un día, ella se estaba bañando, y deja el celular ahí en la cama. Y yo veo que suena, me quedo tranquilo, veo que suena como tres veces. Y cuando hago así, que veo en WhatsApp, una foto de un hombre en bósel. Ok. Tiraba así en la cama, el tipo así, en bósel. Otra como acostado, otra paraba así. Y le digo, fula, la llamo. Y nerviosa cuando sale de ahí. Le digo yo, Marisol, ven acá. Y me dice, ¿qué? Digo yo, explícame eso. Se asustó, ¿no? Claro. Ay, yo no sé. Ese es un compañero de estudio, un compañero que estudiamos, ella había hecho un curso hace como tres meses. Ese fue el que yo hice el curso que te dije. Y le digo yo, pero ¿y esa foto de que es de un hombre en bósel ahí? Ah, que seguro que se confundió. Y hablando con ella, hablando con varias gente más, y entonces le caí en la foto a ella. Oh, qué lindo. Oye, qué lindo. ¿Qué historia? Le digo yo, pero tú no encontraste otra cosa que decir. Sí. Pero nervioso, dame amarilla. Sí, fíjate que, de hecho, yo soy de los que recomiendo a las personas no revisar el teléfono. Pero hay que entender, te sentiste tentado. Pero si no hay hecha, no hay sospecha. Y obviamente tú dices que ella estaba equivocada. ¿Qué tiempo ustedes llevaban juntos? Cuando tenemos ya... ¿Puedes acercarte al micrófono? Un año y seis meses. Un año y seis meses. Una relación joven. ¿Y cómo tú conociste a Marisol? Ella y yo estudiábamos en la Universidad del Caribe. Ok. Estudiábamos en eso como en el 2017, por ahí. Al primero éramos amigos normal. Después nos fuimos interesando. Yo la invitaba a salir, todo muy, muy bien. Me llevábamos súper chévere. Yo iba donde la familia de ella. Ella iba a mi casa. Duraba un fin de semana conmigo ahí. Todo, todo, todo. Una relación normal. Sí, exactamente. O sea que ella nunca te dio indicio de que había... De que podía haber una tercera persona en la relación ni nada por el estilo. Mira, ella no me dio indicio a lo primero. Pero después siempre me decía que había... Un cumpleaños de una amiga. Ok. Que una amiga que se iba a graduar de secretaria de qué sé yo qué, que un coro de noche. Ah, ¿y tú nunca ibas a esos coros? No, entonces yo salía a trabajar tarde. Ah, ok. Y yo cuando llegaba, yo llegaba cansado. ¿En qué tú trabajabas? Yo trabajaba en una compañía, en una compañía de... Hacía ventanas. Ok, ok, ok. Hacía puertas, ventanas. O sea, ella siempre tenía una excusa para salir de la casa, obviamente, para buscar. De hecho, eso es uno de los indicios de infidelidad. Si tu pareja, de momento, porque si es algo que acostumbra hacer, no. Pero si de momento tiene muchas excusas para salir de la casa, son señales de infidelidad. Por ejemplo, también si de momento usa perfumes, no lo hacía. Si de momento va mucho al salón y antes no lo hacía, es probable que se esté viendo con alguien y necesita el famoso relanzarse. Y lo bonito es que últimamente la veía cada rato con panty diferente, nuevo. Siempre venía con... Que le gustó este que lo compró. Y eso probablemente era para exhibírselo al compañero de estudio. Tenía que ser porque, ¿qué más? Sí, no. No, también podía ser... Porque a veces el hombre que le dice, o el hombre le trae. Porque, ponte eso, que te va a quedar bonito, ¿no? Yo, ella tenía unos cuantos, pero estaba con uno nuevo, cada rato uno nuevo, y yo ven acá. Porque necesitaba modelar. También esos son señales de infidelidad. Y quizás ellos... Y, bueno, eso era una pregunta que te iba a hacer. Al final, ustedes se dejaron, ¿verdad? Mira, después de eso, duramos un tiempo. Entonces, como el hombre, cuando el hombre está enamorado. Uno, ella se veía, lucía muy bien. Me sentía bien con ella. No te puedo decir que no me atendía bien. Me atendía bien. Y yo me quedé con eso. Los amigos me dijeron, pues, tienes que tener mucha cuenta ahora. Porque, mira, eso es una cosa que es duro. Por supuesto. Y yo seguí con ella un buen tiempo después de ahí. Que, mira, que yo, en verdad, en verdad, yo le vi desde el principio, le encontré. Salir de eso. Salir. Pero tú sabes que a veces el amor es ciego. Claro. Y uno muestra sus sentimientos. Uno pensó, bueno, pues, como uno, a veces uno sabe que el hombre, a veces me dio... Pero, muchachos, no quiero a tú saber. No, pero ¿cómo terminaron? ¿Y por qué terminaron? Porque tú me dices que después siguieron, siguieron juntos. Seguimos juntos. Entonces, yo después de ese día no fui el mismo. Para decirte la verdad. No, claro. Yo siempre lo digo, y perdón que te interrumpa. Una relación es como una hoja en blanco. Tú agarras una hoja en blanco, le pasas un lápiz medio a medio. Tú puedes tener el mejor borrador del mundo. Ya esa hoja no vuelve a ser igual. Así mismo son las relaciones. Tú agarras un árbol, le clavas un clavo, sacas el clavo, el agujero queda allí. Así que esa pequeña espina de duda siempre va a quedar dentro de ti. Entonces, sigue. No, entonces, como te digo, después de ahí, al tiempo, ya estaban surgiendo muchas discusiones. Yo mismo, yo por todo, yo estaba aquí, yo era con el teléfono en la mano todo el tiempo. Después le puso clave, después le puso clave el teléfono. Ah, no, ya, porque ya tuviste para que tú no sigas viendo. Yo no estoy, que yo antes era tranquilo, es que no puedo ser tranquilo, ¿por qué yo encontré ahí? Ya tú tienes un antecedente, por supuesto. Es que ya no me revisa el mío, yo, pues tú fuiste que comenzaste primero revisando. Por supuesto. ¿Y tú nunca encontraste nada de los míos? No, es comprensible. Sí, entonces después de ahí, surgieron varias discusiones. Una noche, por poco se me va la mano, porque en la discusión me fue arriba. Yo me la despegué, ¿sabes? Sí. Cayó, pero me la fue que ella me fue arriba. Ok, ok. Y dijo que ya yo estaba quedándole golpes, pero fue ya que, como se dice, me brincó arriba, o me voló arriba, como se dice. Y de ahí ya, hasta que yo le dije, mira, para que las cosas no pasen de aquí y vaya a terminar una tragedia o algo, recoger tu ropa y vete. Vete, seguimos amigos, normal, pero no podemos seguir juntos. Ok. No podemos seguir juntos porque tú, siempre con eso de estar, como te dije primero, de que es un cumpleaños. A veces quería ir con unas amigas, un comando de la esquina, un huevo, dos cervezas con las amigas mías, que fue a la que me invitó y eso. No, no, no. Porque tú la puedes dejar un día. Por supuesto, ¿se entiende? Pero no quería estar todos los fines de semana corridos en eso. ¿Y tú no has sabido más de ella? Bueno, ella se fue a vivir para Puerto Plata. Ok. Ella se fue a venir de Puerto Plata y se fue a vivir para allá. Ok. Se ha vuelto a casar, ¿no? Yo me voy a matar callado. ¿Se casó? Adivina. ¿Qué? Tú ves el tipo ese de la foto. Después se metió con el tipo. Eso fue lo que más me dolió. Por supuesto, es comprensible. Pero yo sabía que venía ahí. Te digo lo que me dijo. Porque yo he de decirle. Ah. De lo que me dijo. Que de tanto yo... Insinúale con el tema. Sí. El tipo después le invitó a salir. Ella diciéndole como que la culpa fue por mí, a los celos. Entonces me va a decir que después ya como que se enamoró del tipo y como que quedaban juntos. Ah, ok. O sea que no es culpa de ella, sino fue culpa tuya por insistir. Wow. Por insistir. La mujer se metió con el tipo. Yo le dije, yo sabía que tú estabas con él desde el principio. Sí, claro, claro. Y él también dijo que no esperó tiempo. Porque fue al poco tiempo. A los meses, diría yo dos, tres meses de eso. Se metieron juntos. Esa gente estaban juntos desde el principio. Esa es mi humilde opinión. Y ya tú sabes, muchachos. No, mira, la verdad que bueno que es un caso ya que tú superaste. Y mira que bueno que saliste cuando tú viste que las cosas se iban a poner peor. Porque es un problema que tenemos muchas personas que esperamos ya al límite para irnos y abandonar una relación. Si al principio tú ves que las cosas no van a marchar bien, ya, no fracases. No desperdicies tu vida allí. Y yo como te digo, mira, a veces las mujeres, no todas, pero la gran mayoría, no valoran la persona que tienen. Porque a veces cuando tú eres responsable, no le falta nada en la casa, que le da para su salón, que es para su suña, que los otros, no sé, te pagan mal. Sí. Cuando tú eres un bebedor, andas en la calle, mujeriego, a veces a las mujeres les gusta que seas mujeriego. Sí, sí. Porque eso le da como morbo, como, no sé, como que la lleva a matar contigo. Cuando te ven a ti tranquilo, serio, entonces tú eres el peor. Hay mujeres que les gustan sus hombres delincuentes, sus hombres que las pongan en su sobra. Eso es una tendencia sadomasoquista. También hay mujeres que, hay hombres también, perdón, que les gusta ese tipo de cosas. Bueno, yo me estoy encantado de que hayas venido a contarnos la historia, pero antes de irnos, quiero sacar el ganador. Creo que ahí se ve. Ah, bueno, sí, ahí se ve. Quiero sacar el ganador del iPhone de la semana pasada. Mucha transparencia, como hacen en la junta. Vamos a ver. Ah, veo una pareja. Dice, se llama Ramón Fermín Domínguez. Y comentó, poco le pasó. Eso me parece que fue el comentario de la chica que la llevaron al cementerio. Señor Ramón. Eso sí tiene que ser un dominicano. Póngase en contacto conmigo vía Instagram para decirle dónde debe ir a buscar el iPhone. La verdad que es cerca del mirador sur, por lo que muchas felicidades. Si usted no ganó, obviamente no, porque fueron ciento y pico de comentarios, puedes comentar y la próxima semana tiene suerte. Quedan como cuatro iPhone, un Apple Watch, unos AirPods y un teléfono raro que no sé de qué marca es. Así que suerte a todos y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias.